La coordinadora general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Ana Guarín, nos ha avisado hoy que esta tierra se juega mucho y ha advertido que si Paje apoya la reforma del delito de sedición, no será digno de representar a la región. Guarín nos ha recordado a Paje que quedarse de brazos cruzados no es una opción y que mirar hacia otro lado no es la solución. Miren, ya sabemos que Pedro Sánchez no tiene escrúpulos, lo estamos viendo. Pero la pregunta es, ¿los tiene Emiliano García Paje? A mí me está demostrando que no. En este sentido ha señalado que el Gobierno de España quiere reformar el Código Penal para hacer un traje a medida a los delincuentes que convocaron un referéndum ilegal y que además aprobaron una declaración unilateral de independencia y atentaron contra España y contra el Estado de Derecho. De esta manera ha asegurado que el Gobierno de España, con el apoyo de Paje en Castilla-La Mancha, pretende modificar las leyes para beneficiar a quienes atentaron contra España y también para beneficiar a los que han robado a todos los españoles para que les salga gratis y no entren ni en la cárcel. Guarín nos ha señalado que la reforma del delito de sedición, tal y como la plantea el Gobierno de España, con el apoyo del PSOE y Paje, es un pago más, dice, a quienes han chantajeado y humillado al Estado de Derecho a España, a los españoles, a Castilla-La Mancha y a los castellano-manchegos. Se ha referido también a las declaraciones realizadas por Paje en el año 2018, cuando afirmó que antes de romperse el país, antes de romperse España, se iban a romper los partidos y desde luego el PSOE también, señalando a la Coordinadora Popular que estas palabras finalmente se las devolvían. No puede vivir una persona permanentemente en el espíritu de la contradicción y de la hipocresía, porque eso es de ser un cínico o de un cinismo sin precedentes. Les voy a poner un vídeo. Les repito, antes de romperse el país, antes de romperse España, no tengan ninguna duda, se van a romper los partidos y desde luego el PSOE también, que el coache unbe a que se rompa el país. Pero esto pasa en España y en cualquier país normal. Estas son declaraciones lo que han oído de Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha y secretario general de los socialistas de Castilla-La Mancha. Las hacía en diciembre del año 2018 y decía literalmente que antes de romperse España se rompería el Partido Socialista Obrero Español. Pues bien, aquellas palabras se las llevó el viento. Donde dije, digo, ahora dice exactamente todo lo contrario. Pues así terminamos por hoy. Les dejamos ahora con unos minutos de publicidad y después, y ante la proximidad de las elecciones sindicales en el ámbito de la educación, visita nuestro ático la secretaria de organización del sindicato ANPE. Después terminaremos con el concurso CAHUD, soy el que más sabe de ciencia, organizado por la Concejalía de Juventud dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia. Así terminamos por hoy, volvemos mañana.